bendiciones aquí compartiendo con ustedes mis orquídeas que ordené de Carmela Orchid mis 16 plantas muy bonitas todas no me salieron con flores pero espero que muy pronto me den todas muy saludables muy bonitas muy contenta con mis plantas 16 plantas más para mi colección de orquídeas aquí está toda mi colección todas bellas muchas gracias que Dios les bendiga bye